Como parte de las estrategias en el combate al mosco transmisor del dengue, SICA, Chikungunya, el gobierno de Isla Mujeres que preside Juan Carrillo Soberanis, en coordinación con el gobierno del estado a través de vectores, llevan a cabo una intensa campaña de fumigación y nebulización para erradicar estas enfermedades en el municipio. Miriam Trejo León, secretaria general de la comuna, explicó que en la segunda etapa de fumigación ya se tiene la calendarización que abarca todas las colonias de la insula, empezando el próximo 23 de junio en las colonias La Guadalupana, La Gloria, Ampliación La Gloria, Meteorológica, Salina Chica, Prolongación Aeropuerto y Colonia Centro. Se está trabajando de manera coordinada en el combate frontal al mosco transmisor de dengue, SICA, Chikungunya y en estos días se va a empezar la segunda etapa de fumigación en la insula.